¿Qué tal? Muy buenos días, soy Adrián de los Santos de Noticias Feb, nos encontramos transmitiéndoles en video desde el cruce de las calles de Portal Constitución y Boca de Tomatlán, en donde se ha generado movilización de los elementos de la Policía Municipal y de los cuerpos de auxilio. Este es escasa una cuadra donde se encuentra la UMA, toda vez que se registró un flamazo, un flamazo en el interior de un domicilio, resultando lesionada una mujer, una mujer de la tercera edad que por fortuna presentó lesiones no graves. El personal del Cuerpo de Bomberos llegó rápidamente aquí al lugar de los hechos y bueno, comentan de manera preliminar que momentos antes recibieron el reporte aquí en Villas del Puerto que se había registrado el fuerte flamazo, lo que generó la movilización de seguridad pública municipal y del personal del Cuerpo de Bomberos. Y arribó esta ambulancia, la B78, quien atendió a una mujer, sin embargo, comentan que la misma mujer fue la que sofocó el incendio, es decir, apagó, apagó el incendio, manifestando pues que al momento de que se generó el flamazo en esta finca, la finca número 630, pues bueno, rápidamente ella salió y le cerró al tanque de gas. En el sitio, pues bueno, únicamente quedó esta pequeña ropa, este montoncito de ropa que se quemó. La mujer presenta quemaduras tanto en una mano como en su pierna, pero afortunadamente no fueron de gravedad, al grado de que no ha mérito traslado. De momento, pues bueno, se encuentra dialogando aquí con sus vecinos. Los elementos de la policía municipal fueron movilizados, pero rápidamente se retiraron del lugar. La situación fue controlada rápidamente, en las unidades de emergencia ya se han retirado y de los hechos, pues como parte del protocolo a seguir, fue enterado el agente del Ministerio Público en turno. Soy Adrián de los Santos de Noticias PB, los vamos a dejar con esta imagen y un momento más, les llevaremos mayor información en nuestra página de internet de Noticias PB. A esto se debía la movilización de las autoridades municipales aquí en Villas del Puerto. Muy buenos días.